Cuidando la morra de Spiderman No sabes quien soy yo, a mi no me hables de esa manera No me vuelvo a faltar al respeto, dale pues Vente, 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 vente Ah, con que ves tu cara de verga Esa es la regla, aguántala, aguántala, que pedo De tuerto, wey De tuerto, wey Yo no tengo nada que ver, api Vámonos, wey Si le voy a dar, primo, cuando lo veas Tú le voy a dar, duro Así le hubieras dado ayer, api Que nos le hicieron de pedo los Spiderman Así, aquí, ahorita, ¿pa' qué? ¿A quién? ¿A quién le estás pegando? Ayer era el pedo, api Nos las aplicaron, api Nos las hicieron, primo Mira, marcarle al vato, wey Api Api, si yo le hablo a ese vato, se va a hacer el desmadre En Acapulco, mi niño, eh Nada más su segundo apodo, es freno Nada más el segundo, eh Tú sabes cómo se llama, api, ese vato, wey No sé con ese vato porque Me humillaron, primo, wey ¿Para que sí? No, sí, no Sí, 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 sí Le voy a decir, api, api, me da miedo ese vato Pero le voy a marcarme el pedo, ya está El vato me dijo cualquier cosa Yo me acuerdo, primo, yo me acuerdo que te dijo el vato No, espero que no me conteste, api Porque la neta, tengo miedo, primo ¿Cómo que te la armaron de pedo, primo? ¿Cómo que te la armaron de pedo, primo? ¿Eh? No te escucho, espérame ¿Quién? ¿Piterman? Ya está No, Simón, yo lo trabo, dame luz verde Yo arreglo ese pedo, papi, yo te resuelvo Pero nada más aguántame media hora Porque todavía no entro al jale, pues Sí, son nada más ocho horas, pues, verga Tú me vas a apagar Ah, ya está, no, Simón, ahorita te resuelvo, entonces Ya está, órale Sí, sí, sí Medio, medio tiricentio el vato Sí, más o menos lo topo Está sinita, Simón Ya está, órale Dale, papi, ahí queda Ahí queda, ahí queda Ahí queda este pedo Perga Y por la morra, pero más que no Le voy a tirar el paro a mi primo ¿Eso es que pedo? ¿Eso es que me tienes que... A mi hijo? Te lo estoy cuidando a mi compa Bueno El patrón, aguanta, lo vas a dar patrón, aguanta Cuálrate, 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 cuálrate Que no vengo contigo, el pedo no es contigo El pedo no es contigo El pedo no tiene tu odio El pedo no tiene tu odio El morro, el morro, bravo, bravo, bravo ¿Eso es que pedo? Me dijeron que la Mary Jane La vengo a ser tratada por una Mary Jane Pero, güey, ya está tan pronta ¿Van a ser una buena la que te gustaban las prontas? Venga, 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 venga Es que me dijeron que era una buena Estoy escuchando No, güey, no le vaya a decir a nadie, güey Ahí muere el pedo, ¿para qué quieres? No, primo, no Ah, tu señora, entonces ¿Y entonces? Perga, api ¿Qué pedo? No me digas, güey, me paro No, 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 hago lo que sea, hago lo que sea, api Por favor, güey, no me quemes Ah, lo que sea A ver, revelame tu identidad Quiero ver al vato que se le hizo de pedo a mi primo A ver, si no te quedo con la doña ¡Picterman! Espérate Api Aguache ¿Qué pedo, mi niño? Verga, pal Es pedo No, pues ya muere, no, pues ¿Cómo vas a creer? Sí, api Ese, cualquier cosa que revela la identidad de nosotros Ya sé a dónde viven ya, me lo trabo Me lo trabo a los cuatro, a los cuatro, a los cuatro Me lo trabo Ajá, primo, no, pues no hay pedo a la morra No le voy a decir a cualquier vato guerrera que te topo Si no, api, no puede, pues hay muero pedo Oye, api, lo tragas chamba Quiero cambiar, api Pues, simón, pero para empezar, te va a quitar esa mamá Te voy a poner un perra Venga, como esa de pita, hermano Amor A ver, evo, primo Tienes que poner verga, porque la banda lo dio bien Ya está Venga, venga, primo, vamos a cambiar Amor Ahorita te veo Te espera